Capítulo 8. Una nueva era. GUSCH. El viento aullador acompañó a un aguacero. El velero de tres mástiles fue sacudido por las crestas y los valles de las olas entrantes, como si un gigante lo estuviera jugando. El brillo carmesí de los ojos de Alger Wilson se desvaneció. Se encontró todavía en la cubierta y nada parecía haber cambiado. Casi de inmediato, la botella de vidrio de forma peculiar en su palma se hizo añicos y la escarcha dentro se derritió en la lluvia. En segundos, ya no quedaba ningún rastro que sugiriera la existencia de la maravillosa antigüedad. Un copo de nieve con forma de cristal hexagonal surgió en la palma de Alger. Luego se desvaneció rápidamente hasta que aparentemente fue absorbido por la carne, desapareciendo por completo en el proceso. Alger asintió con la cabeza de manera apenas perceptible, como si estuviera pensando en algo. Permaneció quieto y en silencio durante cinco minutos completos. Se dio la vuelta y se dirigió a la cabaña. Cuando estaba a punto de entrar, un hombre que vestía una túnica similar bordada con patrones de rayos salió del interior. Este hombre, que tenía el cabello rubio suave, se detuvo y miró a Alger. Sostuvo su puño derecho contra su pecho y dijo, que la tormenta te acompañe. Alger respondió con las mismas palabras y gesto. No había emociones en su rostro áspero que tenía una estructura bien definida. Alger entró en el camarote después del saludo y se dirigió al camarote del capitán situado en el otro extremo del pasillo. Sorprendentemente, no se encontró con ningún marinero en el camino. Todo el lugar estaba tan silencioso como un cementerio. Detrás de la puerta del camarote del capitán, una suave alfombra marrón cubría el suelo. Una estantería y un botellero ocupaban las paredes laterales opuestas de la habitación. Los libros con sus tapas amarillentas y las botellas de vino con su color rojo oscuro se veían peculiares bajo la luz parpadeante de las velas. En el escritorio con la vela, había una botella de tinta, una pluma, un par de telescopios metálicos negros y un sextante de latón. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre pálido de mediana edad que llevaba un sombrero de capitán con una calavera. Cuando Alger se le acercó, dijo amenazadoramente, no me rendiré. Creo que puedes hacerlo, dijo Alger con calma, tan calmado que parecía que estaba comentando sobre el clima. Tú. El hombre parecía estar atónito por la respuesta inesperada. En este mismo momento, Alger se inclinó ligeramente hacia adelante y de repente cruzó la habitación hasta que solo los separó el escritorio. Pa. Alger apretó el hombro y extendió la mano derecha para estrangular al hombre. Escamas de pescado ilusorias aparecieron en el dorso de su mano cuando reunió locamente más fuerza para estrangular al hombre, sin darle tiempo a responder. Creac. En medio del crujido crujiente, los ojos del hombre se abrieron cuando su cuerpo fue levantado. Sus piernas se retorcieron furiosamente antes de que pronto se quedaran inmóviles. Sus pupilas comenzaron a ensancharse mientras miraba sin rumbo fijo. Había un hedor entre sus piernas mientras sus pantalones se humedecían gradualmente. Mientras levantaba al hombre, Alger bajó la espalda y caminó hacia la pared. Van. Usó al hombre como escudo y se estrelló contra la pared. Su brazo extremadamente musculoso era monstruoso. Un agujero se abrió en la pared de madera y la lluvia entró, acompañada por el aroma del océano. Alger arrojó al hombre fuera de la cabina, directamente a las olas gigantes que parecían montañas. El viento siguió aullando en la oscuridad mientras la naturaleza todopoderosa lo devoraba todo. Alger sacó un pañuelo blanco y se limpió la mano derecha cuidadosamente antes de arrojarla también al mar. Dio un paso atrás y esperó pacientemente compañía. En menos de diez segundos, el hombre rubio de antes entró corriendo y preguntó, ¿qué pasó? El, capitán, se ha escapado, respondió Alger de manera molesta mientras jadeaba. No sabía que todavía tenía algunos de sus poderes de villande. Maldita sea, el hombre rubio maldijo en voz baja. Se acercó a la abertura y miró a lo lejos. Sin embargo, no se veía nada excepto las olas y la lluvia. Olvídalo, solo era un botín extra, dijo el hombre rubio, agitando el brazo. Todavía seremos recompensados por encontrar este barco fantasma de la era Tudor. Incluso si fuera un guardián del mar, no se habría sumergido apresuradamente en el mar en estas condiciones climáticas. El, capitán, no podrá sobrevivir mucho más tiempo si la tormenta continúa, dijo Alger, mientras asentía con aprobación. La pared de madera se estaba reparando a sí misma a un ritmo perceptible. Miró la pared y volvió la cabeza inconscientemente hacia el timón y la vela. Era perfectamente consciente de lo que estaba pasando detrás de todos los tablones de madera. El primer oficial, el segundo oficial, la tripulación y los marineros no estaban presentes. No había ninguna persona viva a bordo. En medio de todo el vacío, el timón y la vela se movían inquietantemente solos. Alger volvió a imaginarse a el loco, que estaba cubierto de una niebla de color blanco grisáceo y suspiró. Se dio la vuelta y miró hacia afuera a las poderosas olas y habló como en un ensueño mientras estaba lleno de anticipación y asombro, ha comenzado una nueva era. Distrito Emperatriz, Buckland, capital del reino Loen. Audrey Hall se pellizcó las mejillas con incredulidad de su encuentro hace un rato. En el tocador frente a ella, el viejo espejo de bronce se había hecho añicos. Audrey miró hacia abajo y vio el remolino carmesí en el dorso de su mano. Era como un tatuaje que representaba una estrella. El carmesí se desvaneció gradualmente y desapareció en su piel. Solo en este momento Audrey estuvo segura de que no era un sueño. Sus ojos brillaron mientras sonreía. No pudo evitar ponerse de pie antes de agacharse para levantar el dobladillo de su vestido. Hizo una reverencia hacia el aire y comenzó a bailar animadamente. Era la danza de los elfos antiguos, la danza más popular entre la realeza en este momento. Tenía una brillante sonrisa en su rostro mientras se movía con gracia. —¡Nak! ¡Nak! De repente, alguien llamó a la puerta de su dormitorio. —¿Quién es? Audrey inmediatamente detuvo su baile y preguntó mientras arreglaba su vestido para verse más elegante. —Mi señora, ¿puedo pasar? —Deberías comenzar a prepararte para la ceremonia, preguntó la sirvienta de Audrey desde afuera de la puerta. Audrey se miró en un espejo en el tocador y rápidamente borró la sonrisa de su rostro, dejando solo un pequeño atisbo de sonrisa. Ella respondió amablemente después de asegurarse de que todo estuviera presentable. Adelante. El pomo de la puerta giró y Annie, su sirvienta, empujó adentro. —¡Oh, se rompió! —dijo Annie cuando vio instantáneamente el resultado del viejo espejo de bronce. Audrey parpadeó y dijo lentamente, y harem, sí. Susi estuvo aquí hace un momento. Estoy seguro de que sabes que le gusta causar estragos. Susi era una golden retriever que no era tanto de pura raza. Fue un regalo que le hizo su padre, el conde Hall, cuando compró un perro raposero. Sin embargo, Audrey lo adoraba. —Deberías entrenarlo bien —dijo Annie, mientras recogía las piezas del espejo de bronce con destreza y cuidado, para que no lastimara a su ama. Cuando terminó de ordenar, le preguntó a Audrey con una sonrisa, ¿qué vestido te quieres poner? Audrey pensó por un momento y respondió, me gusta el vestido diseñado por la señora Guinea para mi cumpleaños número 17. —No, no puedes usar el mismo vestido dos veces en una ceremonia formal o los demás chismearán y cuestionarán la capacidad financiera de la familia Hall —dijo Annie, sacudiendo la cabeza en desacuerdo. —Pero realmente me gusta. Audrey insistió de manera amable. —Puedes usarlo en casa o cuando asistas a un evento que no sea tan formal —dijo Annie con firmeza, sugiriendo que no era negociable. —Entonces tendrá que ser el que el diseño de loto a lo largo de las mangas dado por el señor Sades hace dos días, dijo Audrey mientras soltaba un grito ahogado discretamente, manteniendo su dulce sonrisa. —Siempre tienes tan buen gusto, dijo Annie mientras retrocedía y gritaba hacia la puerta, el sexto vestidor. —Ah, olvídalo, lo iré a buscar yo mismo. Las sirvientas comenzaron a trabajar. El vestido, los accesorios, el calzado, el sombrero, el maquillaje y el peinado, todo tenía que ser cuidado. Cuando estaba casi listo, el conde Hall apareció en la puerta con un chaleco marrón oscuro. Tenía un sombrero del mismo color que su ropa y un bonito bigote. Sus ojos azules estaban llenos de alegría, pero sus músculos relajados, su cintura ancha y sus arrugas obviamente estaban destruyendo su hermosa juventud. —La joya más brillante de Buckland, es hora de partir —dijo el conde Hall, llamando a la puerta dos veces. —Padre. —Deja de llamarme así, protestó Audrey mientras se levantaba con la ayuda de las sirvientas. —Bueno, entonces es hora de partir, mi hermosa princesita, dijo el conde Hall mientras doblaba su brazo izquierdo, indicándole a Audrey que lo sostuviera del brazo. Audrey negó levemente con la cabeza y dijo, eso es para mi madre, la señora Hall, la condesa. Entonces de este lado, el conde Hall dobló su brazo derecho con una sonrisa y dijo, esto es para ti, mi mayor orgullo. La base de la Royal Navy, Pritz Harbour, o Oak Island. Cuando Audrey tomó el brazo de su padre y bajó del carruaje, de repente se sorprendió por el gigante frente a ella. En el puerto militar, no muy lejos, había un enorme barco que brillaba con reflejos metálicos. No tenía vela, dejando solo una plataforma de observación, dos chimeneas elevadas y dos torretas en los extremos del barco. Era tan majestuoso y grande que la flota de velas cercana parecían enanos recién nacidos agrupados alrededor, de un gigante. Santo señor de las tormentas. Oh, mi señor. Un buque de guerra acorazado. En medio del furor, Audrey también se sorprendió por este milagro sin precedentes creado por la humanidad. Fue un milagro del océano que nunca antes se había visto. A los aristócratas, ministros y miembros del parlamento les tomó un tiempo recuperar la compostura. Entonces, una mancha negra en el cielo comenzó a crecer en tamaño hasta ocupar un tercio del cielo y entró a la vista de todos. La atmósfera de repente se volvió solemne. Era una gigantesca máquina voladora con un hermoso diseño aerodinámico que flotaba en el aire. La máquina de color azul oscuro tenía bolsas de aire hechas de algodón que estaban sostenidas por estructuras de aleación que eran fuertes pero livianas. El fondo de la estructura de aleación tenía aberturas montadas con ametralladoras, lanzadores de proyectiles y bocas. El zumbido exagerado de la máquina de vapor de encendido y las palas de cola produjeron una sinfonía que dejó a todos asombrados. La familia del rey llegó en su aeronave, exudando una autoridad elevada e indiscutible. Dos espadas, cada una con una corona de rubí en el mango, apuntaban verticalmente hacia abajo y reflejaban la luz del sol a ambos lados de la cabina. Eran el emblema de la espada del juicio, que simbolizaba a la familia Augusto y ha sido transmitido desde épocas anteriores. Audrey aún no tenía 18 años, por lo que no había asistido a la ceremonia de presentación, que era un evento dirigido por la emperatriz que marcaba el debut de una persona en la escena social de Buckland, para anunciar su condición de adulta. Por lo tanto, no podía estar más cerca de la aeronave y tuvo que permanecer en silencio en la parte de atrás para ver todo, el evento. Sin embargo, a ella no le importaba. De hecho, se sintió aliviada de no tener que tratar con los príncipes. El «milagro» que la humanidad usó para conquistar el cielo aterrizó suavemente. Los primeros en bajar las escaleras fueron los apuestos jóvenes guardias que vestían uniformes ceremoniales rojos, con pantalones blancos. Condecorados con medallas, formaban dos filas con rifles en mano. Estaban esperando las apariciones del rey Jorge III, su reina y el príncipe y la princesa. Audrey no era nueva en conocer gente importante, por lo que no mostró ningún interés. En cambio, ella tenía su atención en las dos caballerías con armaduras negras como estatuas que flanqueaban al rey. En esta era de hierro, vapor y cañones, era sorprendente que todavía hubiera alguien que pudiera soportar usar una armadura completa. El frío brillo metálico y el casco negro opaco transmitían solemnidad y autoridad. Podrían ser los paladines disciplinarios de la Orden Superior. Audrey recordó fragmentos de una conversación informal entre adultos. Tenía curiosidad pero no se atrevía a acercarse. La ceremonia comenzó con la llegada de la familia del rey. El primer ministro titular, Lord Aguesid Negan, subió al frente. Fue miembro del partido conservador y el segundo no aristócrata en convertirse en primer ministro hasta el día de hoy. Se le dio el título de señor por sus grandes contribuciones. Por supuesto, Audrey sabía más. El principal partidario del partido conservador fue el actual duque de Negan, Payas Negan, hermano de Aguesid. Aguesid era un cincuentón esbelto y casi calvo de mirada aguda. Inspeccionó el área antes de hablar. Damas y caballeros, creo que han sido testigos de este histórico buque de guerra acorazado. Tiene unas dimensiones de 101 por 21 metros. Tiene un asombroso diseño de babor y estribor. El cinturón blindado tiene un grosor de 457 milímetros. El desplazamiento es de 10.060 toneladas. Hay cuatro cañones principales de 305 milímetros, seis cañones de rápido, 12 cañones de 6 libras, 18 ametralladoras de 6 cañones y cuatro lanzadores de torpedos. Puede alcanzar una velocidad de 16 nudos. Será el verdadero hegemón. Conquistará los mares. La multitud se despertó. Las meras descripciones fueron suficientes para infundirles imágenes aterradoras, y mucho menos el hecho de que la cosa real estaba justo frente a ellos. Aguesid sonrió y pronunció unas pocas líneas más antes de saludar al rey y solicitar, su majestad, por favor, dele un nombre. Dado que zarpará desde el puerto de Pritz, debería llamarse el Pritz, respondió George III. Su expresión mostraba su alegría. El Pritz. El Pritz. Las palabras se extendieron desde el ministro de Marina y el almirante de la Royal Navy a todos los soldados y oficiales en la cubierta. Todos exclamaron al unísono, el Pritz. Jorge III ordenó que el Pritz zarpara para un juicio en medio de las salvas de cañonazos y el ambiente de celebración. On. Un humo espeso salía de las chimeneas. El sonido de la maquinaria se podía escuchar débilmente debajo del sonido de la bocina del barco. El gigante partió del puerto. Todos se sorprendieron cuando los dos cañones principales en la proa del barco dispararon contra una isla, deshabitada en su camino. Bum. 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 El suelo tembló cuando el polvo se elevó hacia el cielo. Las ondas de choque se propagan, produciendo olas en el mar. Satisfecho, Aguesir se volvió hacia la multitud y anunció, a partir de este día, el día del juicio final caerá sobre los siete piratas que se hacen llamar almirantes y los cuatro que se hacen llamar reyes. Solo pueden temblar de miedo. Es el final de su era. Solo el buque de guerra acorazado vagará por los mares sin importar si los piratas tienen los poderes de los villandes, los barcos fantasma o los barcos malditos. El secretario en jefe de Aguesir preguntó deliberadamente, ¿no pueden construir sus propios buques de guerra acorazados? Algunos de los nobles y miembros del parlamento asintieron, sintiendo que tal posibilidad no podía eliminarse. Aguesir inmediatamente sonrió y sacudió la cabeza lentamente mientras respondía, imposible. Nunca será posible. Construir nuestro buque de guerra acorazado requirió tres grandes amalgamadores de carbón y acero, una escala de más de 20 fábricas de acero. 60 científicos e ingenieros senior de la Academia Buckland Cannon y la Academia Náutica Pritz, dos astilleros reales, casi 100 fábricas de repuestos, un almirantazgo, un comité de construcción naval, un gabinete, un rey decidido con excelente previsión y un gran país con una producción anual de acero de 12 millones de toneladas. Los piratas nunca lo lograrán. Habiendo dicho eso, hizo una pausa y levantó los brazos antes de gritar agitado, damas y caballeros. La era de los cañones y los buques de guerra ha llegado a nosotros.